Dolorosas despedidas en la ciudad ucraniana de Slovyansk. La evacuación de civiles continuó el miércoles en esta localidad del este de Ucrania ante el avance de las fuerzas rusas. Enviaré a mi esposa, después de eso no tengo más opción, mañana me uniré al ejército. Antes del inicio de la invasión rusa, Slovyansk tenía 100.000 habitantes. Ahora es blanco de bombardeos rusos. Varios cohetes cayeron sobre el mercado de la ciudad y en calles cercanas, aunque unos comercios no resultaron dañados y siguieron atendiendo clientes. Está aquí, esta es mi tienda, no tengo palabras. Mucho dinero y recursos invertidos, 22 años de trabajo, todo perdido. Sin más ingresos, ganancias, ya nada nos conecta con esta ciudad. En Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky pidió a sus aliados occidentales que le suministren mejores sistemas antimisiles, al recibir al primer ministro de Irlanda, Michael Martin, quien denunció los ataques rusos contra infraestructura civil. El uso del terror y el ataque deliberado contra poblaciones civiles son crímenes de guerra. Aquellos responsables de llevar a cabo estas acciones y aquellos dirigiéndolas rendirán cuentas y no habrá dónde esconderse. Rusia desistió de conquistar Kiev y concentró sus esfuerzos en la cuenca minera del Donbass, ya parcialmente controlada por separatistas prorrusos desde 2014. Moscú afirma haber tomado por completo la provincia de Lugansk y ahora sus tropas se dirigen hacia Donetsk.